Una manifestación que surge en principio de un plenario regional Río Cuarto de CGT donde hicieron una evaluación de las distintas ramas del trabajo sobre la situación local, regional y nacional y bueno, a partir de decidir marchar hoy 17, convocar una movilización se consolidó una mesa con CTA que se sumó principalmente la otra central de trabajadores y organizaciones sociales nosotros como Federación Universitaria por distintos reclamos principalmente el no unánime de los trabajadores al intento de flexibilización laboral, al desguace del sistema previsional se pide también como demanda local que está teniendo peso la cuestión habitacional en un Río Cuarto que tiene un gran déficit habitacional y viviendas ociosas, bueno, se demanda por techo para los trabajadores nosotros acoplamos todas las consignas y la lucha que tiene que ver con la educación pública y así se van sumando los distintos reclamos genuinos y sectoriales para confluir en una marcha en un día simbólico como hoy que es el 17 de agosto Después va a tener su correlato el 22 en Buenos Aires ahora uno piensa, pasaron las primarias, el domingo anterior se vienen las legislativas el 22 de octubre a veces en campaña en los gobiernos se ablandan un poco ahora da la sensación de que esto no es así No, da la sensación de que no es así y ni siquiera, como vos decís hay un tinte de abrir el diálogo, de ablandar ciertas posturas relacionadas a la proximidad con las elecciones pero bueno, eso también creo que debería facilitar y que quede más a las claras cuáles son las intenciones de cada sector político y en este caso de los distintos gobiernos ante las demandas concretas, digo, la solución de las organizaciones o el camino de las organizaciones es estar organizado en la calle y encontrando todos los sectores más allá de los tiempos electorales o no